Vamos entonces con este videito, fíjense Vamos a comenzar a boca de jarro, ¿ok? Yo tengo una capacidad que ustedes no tienen Soberbia de mi parte, por supuesto Pero lo digo con afecto, lo digo con cariño, lo digo con... Con la convicción, escuchen el término que estoy utilizando Con la convicción De que ustedes necesitan, necesitan gente nueva Necesitan gente que esté en capacidad de ejecutar Una cosa es tener una visión, otra cosa es estar en capacidad de ejecutar la visión Yo tengo la capacidad de ejecutar la visión que tengo para ustedes Para la República Constitucional del Perú, para el Reino del Perú, para el Imperio Peruano Lo que voy a decir no lo digo con menos cabo, ¿ok? Es que no tienen gente Lo poquito que tienen son políticos de carrera Algunos tienen sus carreras profesionales ya bastante bien desarrolladas, eso queda claro Y otros están usufructuando del erario público Con cargos públicos, gobernadores, alcaldes, congresistas, asesores, etc. Y está bien, todos tienen derecho a percibir un salario Dice la Biblia, el obrero es digno de su salario Está bien, no tienen nada de malo Pero ustedes no tienen gente que esté en capacidad De sacar adelante al país, ¿ok? Estamos hablando de un país que tiene condiciones, tiene recursos Vamos, nosotros no somos Venezuela No tenemos la riqueza que tiene Venezuela, el petróleo por lo menos O la riqueza que tiene la Argentina en términos agropecuarios No tenemos ese tipo de riqueza, pero tenemos otro tipo de riqueza Me diría, por ejemplo Y mucho más De una selva amazónica espectacular Pero se necesita otro tipo de gente Ustedes necesitan otro tipo de gente Gente que esté en capacidad De entender Cómo sacar adelante una nación Se comienza por defensa nacional Defensa nacional es un sine qua non Yo veo con sorpresa esta actitud pueril de los políticos peruanos De pretender Comenzar un gobierno Descuidando defensa nacional Defensa nacional nunca se debe descuidar Defensa nacional Integra además El ministerio del interior ¿Ok? Todos los problemas domésticos del Perú Lo que nos ha tocado vivir últimamente Con todas estas muertes ¿Ok? Estas muertes de las que todos somos responsables No, 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 fulana No, no, no Tú eres responsable Yo soy responsable Todos los que tenemos Una libreta electoral Un pasaporte peruano Somos responsables Todos somos responsables De esas muertes Ninguno puede decir Yo no soy responsable Tú eres responsable No, pero es que yo no soy corrupto Tú eres el primer corrupto Todos los peruanos somos corruptos Los 33 millones de peruanos somos corruptos Todos somos corruptos Comenzando por ti Y la sorpresa que te vas a llevar Es que terminando por ti Todos somos corruptos Este problema de las inundaciones Todos somos responsables No, 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 yo no, yo no Tú eres responsable Es que yo nunca he asumido ningún cargo público Tú eres responsable Si eres mayor de edad Tú eres responsable No hiciste nada No hiciste nada Todos somos responsables Entonces cuando todos somos responsables De lo que está pasando en una nación Nos tenemos que empezar a organizar Pero antes de organizarte Tienes que asumir ciertas verdades Y en esta asunción de verdades fácticas Tienen que comenzar por ¿Qué es lo que tenemos? Y la respuesta es muy simple No tenemos nada No tenemos quien nos represente No tenemos quien nos gobierne No tenemos gente que tenga el talento La capacidad El entendimiento de toda esta mierda Todo esto que ustedes ven Todo esto es una mierda El mundo es una mierda La gente es una mierda Y algunas naciones son una mierda Y ahí lo dejo Se necesita gente que tenga Otra visión Una visión diferente Un entendimiento de esta mierda Y ustedes no tienen esos elementos No cuentan con esos elementos Si no cuentan con esos elementos ¿Qué es lo que quieren hacer? Repetir la misma fórmula de siempre Con la misma gente de siempre Y ahora se está presentando La nueva generación Del fracaso De los últimos 60 años Pero esta es la nueva generación De todo el fracaso De los últimos 60 años Ojito, ojito Caras nuevas El mismo fracaso Se necesita una visión diferente Un entendimiento diferente Los planes Métanse esto a la cabeza Los planes Los ejecutan Los técnicos Una visión Viene premunida De planes Los planes Los ejecutan Los técnicos Tienen que dejarse De todas esas estupideces Que de izquierdas Y de derechas Nada de eso existe Nada de eso existe Apenas aparece El segundo piso La escalera Caracol El tercer piso Cambia todo, loco Cambia todo Te olvidaste Que eras de izquierdas Y ahora lo que buscas es Ah Ya tengo un tercer piso Y una escalera Caracol Ahora quiero Quiero poner una farmacia En la esquina Ah Y después ¿Qué más? Y después quieres poner Un puestito en el mercado ¿No? Qué bonito Pero tú deseas Ser de izquierda Nada de eso existe Nada de eso existe Todo lo que existe Es que es lo que Pretendes hacer Por la nación O que es lo que tú Puedes hacer Por tu país Si ustedes no tienen gente Si no tienen gente No tienen gente No tienen gente No tienen gente Todos estos candidatos Oficiales Digo oficiales Porque tienen una inscripción En el jurado nacional de elecciones En la ONP No sé cómo es el giro Por eso digo oficiales ¿Ok? Si todos estos candidatos oficiales No van a hacer nada Por el país Y el país va a seguir Paralizado Y peor aún Retrocediendo Si eso es lo que le espera Al país No es momento De reflexionar Y decir Puta madre Hagamos algo Loco ¿No será que tenemos Que buscar gente nueva? ¿No es momento Acaso de buscar gente nueva? ¿No será que el jurado nacional De elecciones Y la ONP Tienen que abrir Un espacio A gente nueva Con otro tipo De requisitos Y posibilidades Y opciones No puede ser Que se siga presentando Toda esta manga De atorrantes Que no van a hacer Absolutamente Nada por el país Nada por el país No van a hacer nada Lo van a destruir más Si la consigna Es destruir Imagínense ustedes El mundo avanza El mundo avanza Señores El mundo avanza El mundo avanza Se están haciendo reuniones Entre la China Rusia La misma Francia Por un lado Intentando Interpeller Y la otra ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No es lo que se puede hacer cosa curiosa, Bélgica se ha metido en todo este tema de apoyar a Ucrania, por supuesto miren ustedes lo que venimos viviendo yo solo vine anticipando a ustedes 4 o 5 años antes, nadie me escuchaba loco, estas cosas las tienes que entender tienes que entender de qué se trata el mundo tienes que entender de qué se trata el mundo el ser humano es una mierda el ser humano es una mierda se los dice un hijito de papá, loco ahí me ha tocado ver cada locura y yo no soy ningún santito, ojo, eh yo también he metido a la pata, como todo el mundo pero de mi puta vida le he robado un mango a nadie nunca en mi vida eso no va conmigo es importante, es importante llegar a un momento en tu vida, loco en el que dices, puta madre que yo no necesito más nada siempre el cuidado del Señor todos los días todos los días de mi vida agradecerle al Señor que puedo despertar sobre todo mi esposa que el Señor se la está llevando el Señor tomó esa decisión y se la está llevando, no sé cuánto tiempo le queda puede ser tres meses, puede ser seis meses al salir del Hospital Aventura el Jackson me dijeron que era que le quedaban, tuvimos que salir de dos hospitales y un hospital la trasladaron al otro, ok estuvo un mes internada me dijeron, Señor Carrillo pueden ser tres meses, nueve meses un año, pueden ser dos años como mucho, tres años ya pasamos el año estamos en 15, 16 meses ahora hay un Dios grande yo le estoy pidiendo que me la cuiden van a ser, soy un poquito ambicioso seis, siete años y hasta diez, por qué no eso lo decía el Señor, ok yo soy el alfa y el omega yo soy el alfa y el omega el principio y el fin yo soy el que soy, dice dice Dios en el antiguo él decide si no tienen gente, loco si no tienen gente si no tienen gente no es momento de tomar una decisión diferente no es momento de decir vamos a buscar otro tipo de candidatos estas elecciones que vienen son un ciervo las que vienen son piñatas no vale la pena presentarse pero después después las que vienen son piñatas piñata completa qué entendimiento tiene esta fe en que por Dios qué entendimiento puede entender qué entendimiento puede entender escuchaba una señora que parece que es congresista por Perú Libre corríjame si estoy equivocado no quiero mencionar su apellido porque ya es una cosa que da parece que esta mujer hizo fortuna en Estados Unidos que tenía un mejunje en la cabeza entre lo que es el liberalismo el comunismo el comunismo el socialismo algo que sentí tanto baja esta persona habrá terminado el secundario tuve que formular esa pregunta dije pero esta persona qué entendí pero este sujeto es el congresista entonces uno dice puta madre pero es que esta señora ni para una charla de sobremesa no 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 trasciende una charla de sobremesa en su propia casa con su propia familia no la logra superar y anduvo ahí en una entrevista con el señor Chincha y otra congresista de otro partido colombiano la tercera parte del al tercio del video sentí tanto asco que dije puta madre no puedo ver esto pero dije si no veo todo el video no lo voy a poder censurar tengo que ver de qué se trata ya había que lanzarle una diatriba a ese video porque era una cosa asquerosa pero asquerosa asquerosa esta señora no supera una charla de sobremesa en su propia casa hablando de cocina de política no puede hablar por supuesto de cocina si esta señora se pone a hablar de cocina no logra trascender la charla pero era una cosa asquerosa escuchar a esta mujer no lo podía creer terminé el video porque tengo que terminar de ver el video pero es que era una cosa era un escorbuto era un escorbuto las cosas que esta mujer decía y después están los candidatos a la presidencia que visión pueden tener que entender para qué para qué se quieren presentar para qué para qué yo puedo entender que se quiera meter preso al expresidente Humala y al expresidente Toledo porque habrían metido la mano a la lata esos tienen que estar presos ¿ok? tienen que estar presos si tú metes la mano a la lata a la cárcel loco no se le roba a nadie menos aún un alerario público de la república constitucional del Perú del reino del Perú del imperio peruano no se le roba pero qué hace qué hace qué hace Alberto Fujimori todavía en la cárcel con un poco de compasión de misericordia qué piedad loco saquen ese señor de la cárcel cuántos años tiene 85 años por ahí sáquenlo de la cárcel ya purgó ya purgó que vaya morida a su casa con su familia eso es un acto de maldad ¿no? ¿qué hace qué hace qué hace Pedro Castillo en la cárcel? no sean brutos es un analfabeto un analfabeto no puede promover un golpe de estado es un pobre infeliz su única defensa debe ser soy analfabeto libérenme es un analfabeto un analfabeto no sabe lo que es un golpe de estado liberen a ese pobre infeliz que se venga acá a Estados Unidos a México donde sea una patada en el culo no te metas otra vez en cosas serias loco esto no es para ti liberen a ese pobre hombre los que tienen que estar en la cárcel son esta Betsy Chávez este señor Aníbal Torres y la gente que promovió realmente ese golpe de estado este señor es un pobre infeliz es un pobre infeliz es un analfabeto un analfabeto liberen este señor por una sola causal analfabeto listo liberado se acabó el caso de Humala y el caso de Toledo es diferente habrían metido la mano a la lata eso es diferente eso es cárcel 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 y no se discúntelo y lo que les vengo diciendo sicario que mata por dinero si tú matas y cobras fusilamiento público fusilamiento público loco fusilamiento público ok se convocan a todas las entidades internacionales de derechos humanos está bien que los juzgue un juez que se tengan pruebas si es posible videos fotografías que reciban su sentencia fusilamiento público con su familia en frente se los coloque en un sofá fusilamiento público loco si tú cobras por matar si tú cobras por matar fusilamiento público loco todos los domingos por la mañana 15-20 fusilamiento se acabó si tú cobras por matar fusilamiento público pos sentencia ok sin sentencia sin pasar por una corte no pos sentencia fusilamiento público tiene que pararse frente a un juez y que sea condenado fusilamiento público fusilamiento público quieren cambiar el país loco se necesita mano dura arriba pero antes de mano dura un entendimiento loco tienen que entender de qué se trata esta mierda yo me di cuenta de todo esto hace mucho tiempo siempre les hablaba de esto claro nadie me hacía caso defensa nacional Miguel a quién le importa es lo más importante es lo más importante estas horas de infraestructura que se tienen que comenzar ahora en el Perú se tendría que comenzar ahora ok y va a tomar unos 12 años escuchen los numeritos que les acabo de tirar 12 años de 12 a 15 años no importa loco no importa pero que se comience ahora que se comience ahora presupuesto el Perú tiene presupuesto Perú tiene no solamente caja chica tiene una muy buena reserva ok claro que se puede pero hay que distribuir bien el dinero hay que eliminar tantas embajadas tantas estupideces que no sirven para nada no benefician a nadie hay que recortar costos y distribuir estos costos a este dinero estos recursos a obras que realmente se tienen que hacer pero es el bien común loco el bien común es un sinécuano pero esas son cosas que no entiende esta gente el jurado nacional de elecciones y la OMP tienen que apostar a buscar gente nueva ok tienen que tener una nueva apertura ok abrir una opción a gente nueva a gente nueva que esté en capacidad de hacer las cosas yo soy una opción para más adelante las elecciones que vienen son piñatas ok va a ser una cosa espantosa acuérdense que va a ser una cosa espantosa el problema del Perú es el racismo el racismo no tiene solución si no tiene solución busquemos el bien común Estados Unidos tiene 300 años tratando de resolver el problema el racismo no lo han podido resolver cada día está peor cada día está peor 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 me les digo lo que es Europa me les digo lo que es Europa con el tema del racismo busquemos el bien común el racismo que además fue la causa del terrorismo en el Perú no tiene solución si no tiene solución busquemos el bien común si ustedes siguen buscando atenuantes para resolver tal y tal problema y no logran ubicar el verdadero problema del Perú no van a encontrar resultados que van a partir de una plataforma errada en el fútbol si tú conoces cuál es tu posición o cuáles son tus posiciones y encuentras al técnico distraído y te empiezas a mover en una posición que no es la tuya donde no te sientes dócil y dúctil dentro del campo lo más probable es que no rindas yo cada vez que yo me bueno yo dejé el fútbol a los 56 años por fractura de clavícula pero hasta el año pasado cuando yo me movía de mi posición y me tiraba para otro lado mierda no rendía como realmente rindo en mi posición donde tengo la capacidad de dar buenas asistencias de meter un zapatazo hacia la derecha hacia la izquierda o correr una pelota para que arranque el puntero izquierdo es decir cada uno tú tienes que saber dónde estás de dónde vienes y a dónde vas el jurado nacional de elecciones tiene que hacer una apertura a nuevos candidatos nuevos candidatos gente que tenga una visión diferente completamente diferente es momento de dejar de lavarse las manos ahora quieren meter a la cárcel a la presidenta vigenta apenas se disuelva su gobierno ¿y qué van a lograr? ¿qué van a lograr? además de dos o tres programas periodísticos ¿qué van a lograr? nada destruir más el país nada te voy a agarrar te voy a meter a la cárcel te voy a meter a la cárcel vas a pagar y después ¿qué? ¿y el país cómo queda? destruido y el que asuma será peor 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 y entonces un país a la deriva te agradezcan que nuestros vecinos no deseen lo nuestro por el momento pero en algún momento va a faltar algo cuando falte algo la gente cambia la forma en que te mira apenas tu vecino desea lo tuyo las cosas cambian yo tengo un vecino acá en este edificio que se está comprando varias unidades este muchacho tiene mucho dinero digo muchacho pero tiene 40 años por lo menos 40, 42 años este muchacho tiene mucho dinero no sé dónde hizo la guita pero tiene mucho dinero y está comprando varias unidades en este edificio y por supuesto quiere la mía que mi unidad es la mejor yo le he dicho no está en venta loco esta unidad no está en venta no me jodas más cambio la forma en que me observa en que me mira ya no me habla yo tampoco le hablo pero a través de una tercera persona mandé a decirle que sí bueno está en venta el departamento está en venta 25 millones de dólares lo quieres pagar págalo yo te lo vendo sería 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 una película de terror para mi esposa salir de acá pero está bien nos vamos a Arizona que es un clima ideal para mi esposa y para mí está bien 25 millones de dólares le quiere pagar que lo pague está bien si tanto lo quiere ok está bien tendría que lanzar un video ofreciendo el departamento en 25 millones de dólares está bien si lo quiere pagar que lo pague la gente cambia la mirada loco cuando quieren lo tuyo cuando quieren lo tuyo ay bro ajá tu hijito papá le dice las cosas a ustedes mierda increíble qué bueno que me fue bien en la vida carajo qué bueno qué bueno me hace escupirle a la gente en la cara no hay nada más delicioso que eso la gente te desea lo peor lo peor si ustedes supieran a mí a mi familia pero hay un Dios grande loco y la lectura la lectura que es lo que a mí me ha hecho loco la lectura y el mundo también haber conocido el mundo a temprana edad empecé a observar a la gente loco empezar a dar cuenta de muchas cosas muchas cosas necesitan gente nueva loco puta gente nueva necesitan gente nueva se los van a comer 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 y bien bien organizada la administración con gente apropiada gente apropiada el país sale adelante servicio militar obligatorio para las mujeres de clase media media alta alta aristocracia alcurnia peruana servicio militar express para todos los altísimos ejecutivos peruanos de grandes compañías nacionales y transnacionales vamos a lanzar nuestra propia extractora del cobre no se puede claro que se puede loco claro que se puede claro que se puede respetando todos los convenios que ya tenemos con transnacionales extranteras ¿ok? claro que se puede claro que se puede todo se puede todo se puede loco todo se puede hay muchas cosas más que hacer pero se necesita una visión diferente alguien que entienda de estas cosas loco alguien que entienda de estas cosas alguien que entienda de estas cosas alguien que entienda de estas cosas Tienen que cuidarse del cevichito, ¿no? El cevichito, cevichito. Cevichito, el cevichito chotano, ¿no? Ay, todos tus amiguitos. Cevichito. Un cevichito. ¿Qué hace un médico manejando el Ministerio de Salud? Tiene que ser una persona de management. Que maneje a los médicos. Todos esos criterios anquilosados en el tiempo. Que nunca han funcionado. Todos los dejo. Los dejo. El mar de Grau. Presente. Arriba siempre arriba. José Quiñones, Dios les bendiga.